Dejarlo todo por temor a perder la vida, es la historia que se repite en muchos salvadoreños. Desde 2017 a la fecha, 235 mil personas cambiaron su lugar de residencia por la violencia, principalmente causada por las pandillas, según un estudio realizado por la Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado. Entre las cuales se encuentran violencia generalizada, asesinato de familiares, se encuentran incluso amenazas a la familia directamente. Entonces, los datos más alarmantes se ven agravados para el año 2018 por un incremento de estas manifestaciones de la violencia. Como les decía, son distintas las causas que se han presentado. Esperan que el gobierno establezca mesa de apoyo para las víctimas. Hacerle el llamado al gobierno de la república a que le dé la atención necesaria a las víctimas y de manera particular a las víctimas de desplazamiento forzado interno. Esto pasa, entre otras cosas, por fortalecer la dirección de atención a víctimas y por dotarle de mayores recursos de manera particular para las víctimas de desplazamiento forzado. Las organizaciones esperan que los planes de seguridad sean efectivos y ayuden a evitar el desplazamiento forzado. El Salvador está entre los 10 países más afectados por el desplazamiento interno forzado según un informe mundial de las Naciones Unidas, publicado en el 2017. Briceida Morán, Meganoticias 19.